Yo llegué a Mazatlán por una invitación del obispo Mario Espinosa para hacer un mural escultórico alto relieve que se encuentra en la capilla de Fátima que está en la Montosa. En este carneval participo con tres monigotes gigantes. Uno es la biolocomotora fantástica que está ubicada en los monovichis. El otro es el faroleo del tiempo que está ubicado en la salida del acuario y malecón. Y el tercero que es el que está a mi espalda que es el pez aerostático. En este caso, por ejemplo, está basado precisamente en el Nautilus. Lo que pasa es que el Nautilus es un submarino. En este caso estamos hablando de un aerostato. Pero hay una vinculación con el viaje, con todos estos aspectos del viaje en el tiempo. O de escritores que se adelantaron a su época, que eran visionarios, como Verne, por ejemplo. No, pues imagínate, eso sería el sueño de todo creador que trabaja para el carnaval. Crear alguna carroza real, sería la cúspide de la elaboración. Sí, yo le diría a todas las personas que van a venir al carnaval de Mazatlán 2022, si este se realiza, que aprecien el arte que está en cada una de las piezas que hacemos, con mucho amor, con mucho tesón y con mucho cariño para ellos, que son los espectadores finales y que también vengan empleando las medidas de sanidad requeridas para un evento de ese tamaño.